Bienvenidos amigos a la televisión una vez más en estas transmisiones tan importantes de las festividades más grandes de nuestro país. Nos encontramos en la bellísima ciudad de Oruro, la capital del folclore boliviano y como siempre estamos cerca de ustedes para presentarles todo lo que está aconteciendo en este momento. Si ustedes ven detrás de mí que es lo que está sucediendo, se lo mostramos con las cámaras, tenemos en este momento a miles de músicos que se han reunido con la rojo, amarillo y verde en la avenida Cívica, la principal avenida del folclore boliviano de la ciudad de Oruro. Y usted lo sigue todo a través de la señal de ABI. Ya en la televisión ahí está la gente gritando que viva Bolivia, que viva el Oruro y que viva el festival de bandas. Soy Joaquina Rebollo y durante toda esta mañana los voy a estar acompañando para seguir de cerca este festival de bandas que ya está en su versión número 17. Recordemos que desde el año 2001 se lleva adelante y enseguida vamos a estar escuchando a todas estas personas, a todos estos músicos profesionales que se ponen la roja, amarillo y verde para poder disfrutar nosotros con ustedes a través de las pantallas de la música, de la fiesta que se lleva adelante a través de ABI allá la televisión. Queremos recordarle que este es un festival que ha sido organizado con la intención de que usted siga de cerca lo que es el folclore boliviano, lo que significa nuestra cultura. Y por supuesto nos encontramos en el punto principal de emisión. Vamos a presentar también parte de lo que sucede a este lado de la avenida Cívica donde se encuentran nuestras autoridades. Por supuesto se encuentra el gobernador de Oruro, se encuentran también las personas que están representantes de la iglesia católica. El vicepresidente del estado se hace también presente, Alberto García Linera, junto a su esposa, entre otras autoridades principales. Tenemos allá de Imanta también, una de las agrupaciones más queridas del departamento de Oruro y por qué no de todo el país. Esta es la casa de la patrona, como estamos escuchando en la parte de atrás, nuestra virgencita del socavón, nuestra patrona del carnaval de Oruro. Para todos los que somos oruleños, pues lo sentimos en el fondo del corazón. Y a pesar de que el clima está empezando a ponerse, a nublarse, a ponerse difícil, pues nosotros vamos a estar cerca de ustedes para llevar toda la información. Así que no le cambie de canal porque a nivel nacional estamos nosotros el día de hoy llevándole toda esta transmisión para que conozca de cerca qué es lo que sucede en Oruro. Vamos a dejar un segundo con las imágenes para que vean qué es lo que sucede. Y enseguida arrancamos con el festival de bandas hasta la una de la tarde, transmitiendo 100% en vivo todo lo que acontece. Y a todo el mundo para que puedan visitarnos estos días para poder disfrutar de las bondades, de las expresiones culturales de todas las oruleñas y oruleños declarado como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Por eso, hermanas y hermanos, hoy tengo el honor de dar por inaugurado este gran festival en rojo, amarillo y verde. Para terminar, ayúdenme a decir, ¡que viva Oruro! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Carnaval 2018! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgencita del Socavón! ¡Que viva! Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Las bandas de música son el alma del Carnaval de Oruro, la ejecución unísona de tambores, trompetas, bajos, bombos, tumbas, timbales, clarinetes, recos y otros hipnotizan a propios y extraños con sus sones musicales envueltos de magia y de arte constituyéndose en un patrimonio intangible de orureños y bolivianos. Cada año, el Festival Nacional de Bandas de Música se constituye en una de las actividades más importantes que antecede al Carnaval de Oruro y asimismo también rinden un homenaje a la Virgen del Socavón. Por ello, inician dicha actividad con una plegaria. Bien, lo que estábamos esperando todos ustedes hoy aquí en la Avenida Cívica San Ginés Vincente a los 3.735 metros sobre el nivel del mar desde la capital del folclore de Bolivia y obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Damos inicio a esta primera parte. Damos inicio a esta primera parte y nuevamente tenemos la presencia en la parte vocal de la agrupación Yasta y Manta con el tema Recuperemos Nuestro Mar. Muy bien, nos indiquen por favor ponernos todos de pie para dar parte al himno a Oruro. Por favor, nos ponemos todos de pie. Tenemos la presencia de más autoridades, gracias a todos ellos. Tenemos también la presencia del Ministro de Energía, Rafael Alarcón y muchas autoridades quienes están presentes en este gran festival de bandas en la décima séptima versión. Tenemos todo listo. Arrancamos con el himno a Oruro a cargo del Maestro Edigio Choque. Arrancamos con el himno a Oruro a cargo del Maestro Edigio Choque. Arrancamos con el himno a Oruro a cargo del maestro Edigio Choque. Arrancamos con el himno a Oruro a cargo del maestro Edigio Choque. porque nace en tus cumbres la luz. Esa cama es el trono de su libre, donde se asienta la hermosa deidad, la que vino variante del cielo, coronada de su libertad. Esa cama es el trono de su libre, donde se asienta la hermosa deidad, la que vino la plaza del cielo, coronada de su libertad. Para lo bendito, tan que nos haces, tan que quiero ser león, como el separado que quiera, con su creación, con otra creación. Él también viene el mar de la vida, cuanto loco a su mundo nos da. Libertad es el mundo del niño, donde vive feliz en los años, cuando y nadie lo elaboran, al morir en la tierra del tabú. Todo el mundo de ti te saluda, porque nace en tus cumbres la luz. Esa cama es el trono de su libre, donde se asienta la hermosa deidad, la que vino variante del cielo, coronada de su libertad. A ver, ¿cómo están las gargantas? ¡Que viva Oruro! No escucho, parece que hay 20 personas más fuertes. ¡Que viva Oruro! ¡Que viva Oruro! ¡Que viva Oruro! Nos permiten a continuación deleitarnos con esta marcha que nos permite recordar ese anhelo de bolivianas y bolivianos de retorno a las costas del Pacífico. Para ustedes, bajo la dirección del suboficial mayor, Dulfredo Tedizuna Lamas, será Recuperemos nuestro mar vocalizado por el grupo Yasta y Manta. ¡Que viva Oruro! ¡Que viva Oruro! ¡Que viva Oruro! ¡Que viva Oruro! Recuperemos nuestro mar Recuperemos el litoral Recuperemos nuestro mar Recuperemos el litoral ¡Gracias! 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 Ahí estaba ese himno, recuperemos nuestro mar. No puede faltar, como buenos orureños, como buenos bolivianos, también agradecer a nuestra mamita del socavón por nuevamente estar presente en esta gran explanada donde año tras año tenemos más músicos, más talentos orureños que van mostrando el festival de bandas. Vamos a pedir por favor al monseñor Cristóbal Bialasic, obispo titular de la diócesis de Oruro y ustedes hermanos por favor ponernos de pie para la oración a nuestra mamita del socavón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y queridas hermanas, rezaremos por nuestra patria, por todos los músicos, por todos nosotros presentes acá y ausentes y todos aquellos que se unen con nosotros por medio de las ondas radiales o por televisión pidiendo la bendición para todos nosotros, para que la Virgen del Socavón cuide y mantenga a cada uno de nosotros bajo su manto maternal. Escuchemos con atención la palabra de Dios tomada del libro del Apocalipsis. Apareció una figura portentosa en el cielo y una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Estaba encinta y gritaba entre los dolores de parto y por el tormento de dar a luz. Palabra de Dios. Todos aclamamos al Salmo diciendo, Alaben al Señor todos los pueblos. Repetimos, Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor en su santuario. Alaben en su fuerte firmamento. Alaben por sus obras magníficas. Alabenlo por su inmensa grandeza. Todos alaben al Señor todos los pueblos. Alaben tocando trompetas. Alabenlo con arpas y cítaras. Alabenlo con tambores y danzas. Alabenlo con cuerdas y flautas. Todos alaben al Señor todos los pueblos. Alabenlo con platillos sonoros. Alabenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta alabe al Señor todos. Alaben al Señor todos los pueblos. Manos de nuestra Madre ofreceremos a todos en la oración. Oh Señora nuestra, oh Madre nuestra, nos consegramos totalmente a ti. Y en prueba de nuestra filial afecto, te consegramos este día, este festival de bandas, nuestro carnaval, nuestra vida, nuestro oruro y nuestra patria. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón, en una palabra, todo nuestro ser. Ya que somos tuyos, nuestra Señora del Socavón, Virgen Candelaria, guárdanos, defiéndenos, como instrumento y posesión tuya. Dirige tu mirada compasiva, a esta amada patria Bolivia, y particularmente, a nuestra familia orureña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, nuestra Señora del Socavón, ruega por nosotros, y reciben ahora la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciende sobre todos nosotros, y nos acompaña siempre. Amén. Muchas gracias. De esa manera, hemos sido reconocidos por nuestra Madre Patrona de Oruro del Carnaval, y le hemos rendido tributo con esa oración, con la fe católica que tiene nuestra gente. Y a continuación, Estos músicos profesionales vestidos de rojo, amarillo y verde, nos harán vibrar con esta melodía en género de balada ranchera bajo la dirección del maestro Jamiro Zuna Lamas. Para ustedes, Costumbre Balada Ranchera. Solista vocal, Rocío Marisol Benito Sarmiento. Tema, Costumbres de Rocío Durcal. ¡Gracias! 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 Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Ahora ya no sientas más amor por mí Solo nunca Yo también no tengo nada que sentir Y eso estoy Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es perderte la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarles Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Y así Solo vengo Y no tampoco tengo nada que sentir Y así estoy Pero te extraño Pero te extraño No cabe duda Que es perderte la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que es perderte la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Que se te extraño Muchas gracias Para todo mi querido Oruro Acabamos de escuchar Costumbres Esta es la primera canción en una versión ranchera Una balada ranchera que hemos escuchado el día de hoy Estamos en el festival de bandas, recordemos Tenemos una larga grilla de canciones muy lindas Que van a estar pasando en este festival Tenemos canciones en primer lugar Guayños, baladas, etcétera Y luego para la gente que está interesada en escuchar la música boliviana Pues vamos a escuchar Diabladas, Morenadas Todo lo que está relacionado con nuestro folclore Vamos a hacer una pequeña pausa Y cuando retornemos a como descenso asiento Quédese en camita abrigadito Que nosotros tenemos la obligación de presentarle a usted Todo lo que acontece el día de hoy en Oruro Hacemos una pausa, enseguida retornamos con más No se mueva, está viendo a Villa y a la televisión Hoy quiero rendir un homenaje a los constructores de nuestra nueva Bolivia A las mujeres y hombres Que cada día levantan nuestra patria Una patria que debemos amar Amar sobre todas las cosas Una patria que ahora no está vendida, ni saqueada, ni humillada Porque ahora es una patria libre y fuerte Una patria que nos debe enorgullo ser Una patria respetada en el mundo Una patria que es ejemplo en el planeta Que viva nuestra querida Bolivia Ahora diga y soberana Muchas gracias La Bolivia en la que nunca dejamos de creer La Bolivia nuestra y que siempre fue nuestra La Bolivia que recuperamos La nueva Bolivia Que hizo posible nuestro reencuentro Impuso respeto a la diversidad Y nos devolvió el orgullo de ser lo que somos Hoy celebra ocho años desde su refundación Como estado plurinacional y soberano Las Bolivianas y Bolivianos Celebramos también 12 años de trabajo intenso Y andar sin descanso Para llegar hasta los hogares más humildes Con atención médica Agua, gas domiciliario Y proteger a la familia con un techo propio Hemos acortado distancias Construyendo carreteras modernas Hemos acortado desigualdades Construyendo oportunidades Hemos disminuido la pobreza Y nos hemos convertido en el país con mayor crecimiento en la región Hoy celebramos 12 años de estabilidad económica Celebramos un nuevo aniversario en democracia Escuchando y respetando la voz del pueblo Ministerio de Comunicación Somos el Centro de Producción Radiofónica CEPRA Trabajamos por una sociedad más participativa e intercultural Apoyamos a las radios comunitarias Capacitándolas para una comunicación desde los pueblos para toda Bolivia Escucha Radio CEPRA en Cochabamba La Paz y toda Bolivia por nuestra aplicación Para más informaciones contáctanos o visita nuestra página web El modelo económico social, comunitario y productivo Implementado desde hace 12 años Ha permitido la recuperación de nuestros hidrocarburos Soberanía económica Las bolivianas y bolivianos Debemos sentirnos orgullosos Porque nos hemos convertido en un país que lidera El crecimiento económico de la región en periodos consecutivos El modelo económico social, comunitario y productivo Ha situado a Bolivia como el país con las reservas internacionales Más altas de la región Y con la menor tasa de inflación en 2017 La nacionalización ha permitido el desarrollo de las regiones Municipios, comunidades, indígenas, originarios y campesinas A través de la distribución del excedente Y la creciente inversión pública Ministerio de Comunicación La versión número 17 del Festival de Bandas Se desarrolla el día de hoy Acá en Oruro Hoy hay hoy en la televisión Tiene todos los detalles Para llevarse dos aptas a sus pantallas Y en este momento está deteniendo el tencente Estamos deteniendo Que hay gente más bonita Que hay gente más popular Que hay gente más que se presenta En el Festival de Bandas Recordemos Luego de estas seis, siete canciones Que vienen siempre paradas por todos los otros Escucharemos las clásicas canciones bolivianas A las que todos estamos acostumbrados Camporales, Moreladas, Diabladas, Tincu Todo lo que usted quiera Lo verá a través de la señal de Avia Y a la televisión Recuerde que estamos saliendo a nivel nacional Y también a través de nuestras redes sociales Nos encuentra en Twitter Nos encuentra en Facebook Nos encuentra también a través de la señal de YouTube Recuerde que es muy sencillo hacerlo Simplemente debe conectarse a nuestro canal Y de esta forma suscribirse Así vivir de cerca todo lo que acontece Como siempre A viajar hasta cerca A todas estas actividades importantes A todas las actividades culturales A través de nuestras pantallas Y a través de sus hogares Ustedes van a seguir de cerca todo lo que acontece El día de hoy En la avenida cívica Del departamento de Oruro Uno de los puntos más neurálgicos Seguramente de la ciudad En épocas de festividades Tan importantes Como esta Y sobre todo De nuestro majestuoso carnaval de Oruro Para todos los orureños Pues es un orgullo seguramente Estar siguiendo también este trabajo A través de la señal Y vamos a hablar también Acerca de las autoridades Que están el día de hoy Con nosotros Recordemos El palco lo tenemos Al lado derecho Los músicos se encuentran Al lado izquierdo Y en el lado derecho Obviamente se encuentra El gobernador Vázquez Se encuentra también La ministra de Cultura El día de hoy presente Vivar Anoka Estamos con nuestras autoridades principales Del día de hoy El vicepresidente Álvaro García Linera Y por supuesto La esposa del vicepresidente Que lo acompaña constantemente En este tipo de actividades Tenemos además A el clérigo Tenemos a muchas personas Que son representantes De la iglesia católica Representantes Sobre todo Los más importantes En nuestra mamita En el socavón Para usted Sea o no católico Esta es una festividad importante Por el despliegue cultural Y sobre todo Por la cantidad de músicos Que se dan cita Recuerde Que desde el año 2001 Es que se lleva adelante Esta actividad tan importante Y se dan cita Cada vez más personas A pesar de la lluvia Hace un poco terrible En este momento Pero nosotros Estamos muy contentos Acá Veía la televisión En un lugar Muy privilegiado Para mostrarle de cerca Todo lo que sucede Recuerde Que usted puede seguirnos También A través De todos los departamentos De nuestro país A ver La televisión Cada vez amplía más Su señal Y nosotros Acá tenemos el programa Le voy a ir mostrando Un poco Qué es lo que sucede Hemos escuchado Costumbres Hemos escuchado Así fue otra balada Y se vienen dos huayos De una tonada Luego otra vez Dos huayos Que van a ser interpretados Por todos estos músicos Y posteriormente Tenemos las selecciones Es en realidad Lo que a la gente Interesa más Escuchar la selección De Diablada Escuchar la selección De Tinku Escuchar todo Lo que sucede En este momento En la avenida cívica Acá en el departamento De Oruro En unos segundos Nada más Le dejamos con el sonido ambiente Para que usted Pueda vivir de cerca Todo lo que acontece Una vez más Métase en camita Tómese una bebida caliente Que nosotros Nos ocupamos De llevar hasta sus casas Todo lo que sucede El día de hoy Escuchemos Secreto Amor Una de las canciones Más lindas Interpretadas también Por bolivianos Yuri Ortuño En la voz Vamos a escucharlo A continuación Secreto Amor Acá en el Festival de Bandas Bienvenidos Más lindas Más lindas Más lindas Más lindas Desde un tiempo Esta parte Sin que lo sepas Mi mente Ya no piensa Si no es en ti Ángamos Tú y yo Más lindas Más lindas Más lindas Más lindas Y tratarte En condenarte Sería el fin Juntar dos almas Como las nuestras En un amor Es querer que un día La luna llena Se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente Me hacen soñar Que te tengo a veces Entre mis brazos Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Sente de tu amor Esa es La grandiosa Manifestación cultural Desde el uno La tierra del pagador Majestuoso festival De bandas Señores Juntar dos almas Juntar dos almas No estás Muchas veces he visto tus ojos limpios Y he sentido el deseo de amar tu piel Eres mi amor secreto, mi amor por ti Y he de amarte en silencio en mi soledad ¡Ayúdame! Juntar dos almas como las nuestras en un amor Es querer que un día la luna llena se acerca al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos Y tú no estás, y tú no estás ¡Secreto amor! ¡Que viva Oruro señores! ¡Viva Lidia! ¡Secreto amor! Muchísimas gracias Pueblo, mi pueblo, Oruro, a todas las autoridades Señor Vicepresidente, Ministra, Ministros, Senadores, etc. Pero este pueblo maravilloso Oruro, la tierra del pagador Buen día Buen día maestros El respeto más grande a todos Los bronces de altura en este día Fuerte el aplauso para los bronces de altura Yo creo que ellos son la estrella de esta mañana Y como decíamos, estamos desde acá, desde Oruro Mostrando al mundo que nuestras danzas son 100% bolivianas Ahora sí pueden bajar ya los paraguas Ha salido el sol Y pues vamos a dejar ver a las personas que están atrás también Ya no está lloviendo Gracias por el privilegio De poder cantar en esta mañana Una canción que ha marcado época Se llama Paloma del alma mía Mi querida Muchísimas gracias, Maestro Yuri Ortuño Vamos a pedir la presencia del Maestro Zuna Y realmente un orgullo para todos los orureños Contar con Yuri Ortuño ¡Que viva Oruro! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Tenemos todo listo A continuación este hermoso guayño Paloma del alma mía Y los aplausos fuerte, fuerte Paloma del alma mía Interpretación el Maestro Yuri Ortuño León No olviden el coro Todos tienen que cantar el coro ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Y nos encontramos con pacientes ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva vi por alma mía me haganมา! ¡San Una fiesta nacional. 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 Una fiesta nacional e internacional. Una fiesta nacional. 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 Será en género. Será en género. Una fiesta nacional. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Alguna vez has bailado o no? No, 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 es siempre la asignatura pendiente que tengo, pero bueno, algún momento se dará. ¿Te quedarás durante el festival o ya te vas? Bueno, yo tengo que retornar, hay mucha actividad en la agenda, pero sí me voy con ese sabor tan bello de haber recibido el corazón de mi gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yuri, un saludo para toda Bolivia. Conozco, pues las parte Natural, conozco, y que te repiten cuando tú, ya no te vas. Y hasta morir, tierra india, piel morena, tierra donde yo nací. Tierra india, piel morena, tierra donde yo nací. ¡Arriba los corazones! Amerindia está viviendo igualdad, Amerindia está gritando libertad. ¡Arriba los corazones! Tomen conciencia, hermanos, pregúntense a dónde vas. La riqueza tenemos y no la aprovechamos. Tomen conciencia, hermanos, pregúntense a dónde estás. Tomen conciencia, hermanos, pregúntense a dónde vas. Amerindia está viviendo igualdad. Amerindia está viviendo igualdad. a mia, si eres mi padre adelante, expose la riqueza cara donde yo nací. Tanta riqueza tenemos y no aprovechamos, tomen conciencia hermanos, pregúntense dónde estás y a dónde vas a venir de sol. Muchas gracias, realmente sentimos una emoción muy grande porque en esos 44 años siempre estábamos en diferentes continentes del mundo, qué maravilla, la verdad es que donde estamos fuera del país ya no es Aguatiñas sino es siempre Bolivia. Voy a aprovechar de mandar un saludo a mi hermano Miguel Conde que está en Francia en este momento, también fundador del grupo y quiero también agradecer nuevamente a nuestros hermanos, qué maravilla ese sonido realmente en Aymara se dice, ¡Ucapichachá! Eso sí, felicidades hermano. Seguramente están dispuestos a dar su vida por Bolivia, así tiene que ser. Ahora sí que nos vamos con otro tema y creo que todos ustedes lo conocen, a ver, vamos a consultar, ¡Kamisaki! Parece que estuviéramos en otro país, ¡Kamisaki! ¡Y Maynaya! Una cosa que deben saber, muy bien, ¿How are you? Muchas gracias, eso sí, tenemos que ser muy orgullosos de todo lo que tenemos como cultura porque hemos recibido muchos mensajes en el mundo entero, aman nuestro país, como no quisieran tener este país tan hermoso como otros países, pero ahí estamos nosotros, ahí está hasta la nueva generación que está trabajando para que siga este movimiento tan lindo que vivimos. Gracias. Bien, ahora bajo la dirección del maestro Edigio Choque, nuevamente con la batuta. Voy a aprovechar el momento, luego de aquí nos vamos al Ecuador, así que es importante también, allá estaremos cantando, luego a Chile y así seguimos trabajando por nuestro país. Y estamos esperando al maestro para poder ofrecer un tema más. El maestro, gracias querido hermano, el maestro Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro, usted dirigirá esta parte. Los aguatiñas cantarán y fundirán sus instrumentos con los de bronce, porque los seis mil músicos nos harán vibrar al rojo, amarillo y verde para la banda y la tanaca para aguatillas. El maestro, gracias querido hermano, el maestro Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro. Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro. Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro. Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro. Rolando Santos, por favor, con la batuta maestro. ¡Gracias! 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 ¡Muito! 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 ¡Suscríbete! ¡Y que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! ¡Y ese aplauso para los aguatiños! ¡Muchas gracias!